Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Información importante para vecinos del partido de Patagones. Concretamente, EDES informa a la comunidad que el próximo domingo, primero de octubre, desde las 7 y hasta las 17, se desarrollarán trabajos en las instalaciones de la empresa proveedora de energía desde el sistema de transporte situado en la localidad de Pedro Luro. Por tal motivo, se verá afectado el servicio eléctrico en las localidades de Estroeder, Villa Longa, Pedro Luro, Casas, San Blas, Hilario Cazubi, Mayor Buratovich y Teniente Origone. En caso de registrarse eventuales lluvias o tormentas, los trabajos quedarán suspendidos hasta el nuevo aviso. Pero en principio, repito, las localidades de Estroeder, Villa Longa, Pedro Luro, José B. Casas, San Blas, Hilario Cazubi, Mayor Buratovich y Teniente Origone, sufrirán un corte en el servicio de energía el próximo domingo desde las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Así que esta información de EDES es información oficial. Te invitamos a que te suscribas a Más Positas Noticias, que compartas la información y que le hagas clic a la campanita. Más Positas Noticias